Y sí, nosotros hemos ganado 3 o 4 partidos más. Y lo que me emociona es ver un equipo que juegue como quiere jugar. Merlo, yo creo que la gente debe saber que Merlo intenta, propone. Estamos hablando de todo tipo nuevo y que vienen de no jugar el año pasado. Para mí es una satisfacción enorme lo que hace el muchacho. Hoy jugaron 95 minutos, siendo protagonista con un buen juego. 95 minutos, no jugaron. En primer tiempo lo felicité, en primer tiempo jugaron mejor todavía. Ahora vos decís, no hacen los goles y ese es el problema que tenemos. Igual hoy ayudó el arquero, sacó 3 goles el arquero. ¿Se sufrió más de la cuenta? No, sufrí porque vos que estuviste en la cancha. ¿Vos te parece que no tenemos que hacer el martes? ¿Qué van a hacer los pibes si van a parar por ahí? Como le dije, no me hago un maricón. ¿Qué corrigieron con respecto a los partidos anteriores? Nada, así queremos jugar siempre. Algunas veces se empujan, pero esta es la intención que tengo yo en la vida. De llegar al gol, me pongo mal cuando no tenemos opción de gol. Y si errar tanto, claro que me voy a amargar, porque no se puede errar tantos goles. Si no, ¿cómo se paga nada? Vos fijate que hoy, cómo jugamos, cómo atajó el arquero, las sesiones que perdimos. Y las que no te cuento que no dividimos el último pase. Ganamos con un pelado. No pudimos hacer un gol. Entonces, es grave la situación. Se viene un rival duro, se viene Platín. Todos son duros. ¿Cómo es que juegues? Yo no sé, no sé defender porque toda mi vida fui protagonista y lo voy a seguir haciendo. Así que, si tengo que manejar un partido para no jugarle golpe a golpe, porque yo tengo que ver al rival, lo hago. Un rato. Pero yo no le juego golpe a golpe a los Andes porque es una selección. Pero si no tengo tiempo, le pongo el entrenador más. Y en los últimos 15 minutos, mal descuento, le juego el entrenador. Gracias a ustedes. Después, si no hacemos algo, le pongo el entrenador. Gracias.